El mejor de los regalos es disfrutar de la compañía de tus seres queridos. Y en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Guardia Civil, tenemos el compromiso y la convicción de cuidarte a ti y a tu familia. Por eso, trabajamos día y noche para que tú, en compañía de los que más quieres, puedan disfrutar con responsabilidad nuestras inigualables tradiciones y la grandeza de Michoacán. Miles de mujeres y hombres, integrantes de esta gran institución, velaremos las 24 horas del día por ti y por los que más quieres. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Felices fiestas! En la Guardia Civil de Michoacán, les deseamos un gran año 2024, pleno de salud, felicidad y éxito. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Guardia Civil! ¡Lealtad por Michoacán! ¡Felices fiestas!